Saludos, Estadio Cornellán Prats, vaya tarde de fútbol, buen clima aquí en Cornellán, Barcelona. Jika Caraybañano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Giuliani, muy buenas tardes. Bueno, dos equipos, el español luchando por Europa, el deportivo por intentar alejarse un poquito más del descenso. Sí, el español que ha hecho hasta ahora una grandísima temporada. Y el Depor que, bueno, pintaba bien, pero no ha hecho bien los deberes, de momento. Nueve bajas en el Depor, seis en el español, absolutamente increíble. Muchísimas bajas en los dos equipos y más en el Depor que, bueno, jugadores muy importantes. Guardado, Ricky... Como era ese hombre, Jika, ese hombre que estaba cruzando ahora ese centro del campo, Javi Márquez. La falta de Lopo, del capitán del Deportivo de La Coruña. Y ojo a esta falta porque está un especialista como Javi Márquez. Aunque va a ser Raúl Barena, atención al remate, fuera. Bueno, pues, vaya dos lanzadores que tiene el español. Esta vez ha sido Raúl Barena. Sí, por fuera, intentando sorprender, no la pega mal. Lo que pasa es que no coge bien del todo el efecto, ¿no? A balón parado también tiene la oportunidad el Depor. Ese balón que va a salir Camerón y la ataja bien el guardameta camerunés del español. Como decimos, gran tarde la que está haciendo en Barcelona. Y el español, que no está pasando por un buen momento tampoco. Está haciendo buena temporada, pero no está pasando por un buen momento de resultado. Sí, las bajas, la gente que se ha ido, gente importante, sobre todo en la defensa, ¿no? Juega Laure por esa banda derecha, el lateral del Depor, caía. Pedía penalti, la saca bien Javi Márquez, nada. No, no hay nada, no hay nada. Leve contacto, se dejó caer, lo vamos a ver repetido con David García. Venía en la ayuda también José Callejón. Y cayó Laure. Juega el Depor. Vuela la acción ahora. Antonio Tomás, sí, primera cartulina amarilla. Sí, esta es falta ahí de tarjeta, además, sí. Para Raúl Baena, no es Joan Verdú. Joan Verdú. Pero clarísima la falta y la amarilla. Sobre Antonio Tomás, el centrocampista del Deportivo de La Coruña. Que juega al lado de Juan Rodríguez. No está Rubén Pérez, un fijo en la alineación del deporte. Perdona, Yica, porque esta es buena para el español. Ha tenido Raúl Baena, la más clara, sin ningún tipo de duda. Está haciendo mucho daño el español. A balón parado, y esta vez la ha tenido Raúl Baena. Sí, un buen balón. Muy bien tocado. Entra con todo, con mucha fuerza. Le gana la posición a Lopo. Pero no hay nada. No hay nada. Se queja de un posible contacto. Luego sí choca con el portero, con Aranzubía en este caso. Pero no hay penalti. Atención a Michel. El lanzamiento era bueno. Del media punta del Deport. Formando arriba con Adrián, como bien decía Yica Graveanu. Sí, un jugador que esperamos mucho de él. Que decían que es el relevo, en este caso, de Valerón. Pero bueno, entre las lesiones, la lesión y que ha jugado poco, pues no nos ha dado el máximo de sí. Pero yo confío en él. Lo he visto en el Valencia y me gusta mucho. Pues hay noticia en Cornella. Se queda con uno menos el Deportivo de la Coruña. Se queda sin Pablo Álvarez. Por segunda amarilla. Por esa entrada, arriesgada también hay que decirlo, Yica. Y justa. Sí, sí. Justa, justa. Para mí, justa. Y no sé, Pablo es un jugador técnico. No sé por qué hace esta entrada en el mediocampo. Pues ha sido Javi Márquez el que ha forzado esa roja para Pablo Álvarez. Justo en el momento en el que llegamos al fin de los primeros 45 minutos con empate a cero. Y esperemos, Yica, que nos ofrezca algo más de fútbol a la segunda mitad. Sí, porque ha sido un partido muy disputado, pero con muy, muy pocas ocasiones. Volvemos enseguida para contar los segundos. 45 minutos. Segunda mitad en Cornella el Prat. Esperemos, Yica Crayoveanu, que veamos y que contemos algo más que la primera, ¿verdad? Sí, porque la primera no ha sido una muy buena primera parte. Pero bueno, ahora el Deportivo está con 10 y el español está obligado a hacer algo más. Ahí era por el partido y a ver qué sale. Efectivamente, primera que tiene para Pochettino. Qué bonito lo que ha hecho Verdú. Cómo se ha cruzado la defensa del Deportivo. De nuevo Verdú, ataja Aranzubía. Qué calidad la de Joan Verdú. Sí, la pausa, el detalle, el sombrero que hace aquí. Fíjate, qué bueno. Precioso. Precioso. Muy bien Joan Verdú. En la primera del del español. Aquí puede tener la segunda. Ahí está Callejón hacia Iván Alonso. Vaya pie que ha sacado Aranzubía. Ha entrado Iván Alonso por Luis García. Y la primera que ha tenido, vaya para dónde daño Aranzubía. Yo creo que es hasta ahora la mejor jugada. Pase interior, buen centro de Callejón y muy buen remate también. Por la izquierda. Aranzubía bien. Perdón, Ayika, porque ha atacado a Luis García por la izquierda. Iván Alonso. Gol, 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 gol. ¡Gol! Del español avisó Iván Alonso a la segunda adentro. Sí. Centro medido y gana muy bien por arriba. Los viejos guerreros tienen eso, ¿no? ¿Cuántos goles ha marcado? Los roqueros nunca mueren. Y la verdad que el español con la vuelta de Iván Alonso tiene otra opción. Una opción más para su lucha en, bueno, de cara a gol en su lucha por entrar en Europa. Lo celebra y fíjense, Corneal Prat, porque el español estaría ahora mismo quinto con 43 puntos. En puestos de UEFA, Ropalí. ¡Qué bonito lo que ha hecho José Callejón! Poniendo ese balón de nuevo, la saca Lopo. Está mordiendo por la banda derecha con uno de los hombres de moda, José Callejón. Sí, se nota mucho el hombre menos que tiene el Depor. El español sabe jugar, abre muy bien las bandas, que hay espacios y ha creado ocasiones. Vaya jugada que acaba de hacer de nuevo Joan Verdú, que está empezando a sacar el libro. De fútbol y fíjense qué jugada se ha marcado el disparo algo centrado a Tajoar Anzubía. Preciosa, ¿eh? ¿Cómo está jugando Joan Verdú en este español? Verdú, Callejón y luego la referencia de Iván Alonso arriba. De nuevo Joan Verdú busca el disparo a Verdú. ¡Vaya golazo, vaya golazo, vaya golazo! ¡Vamos! ¡Vaya golazo de Joan Verdú! ¡A la tercera, a la escuadra! ¡El segundo del español! ¡Sacó el libro Verdú! ¡Español 2 de por cero! ¡Madre mía! ¡Qué recorte y qué disparo a la escuadra! ¡Espectacular! Todo con intención, ¿eh, Gika? No, no, todo, todo. Además lo busca, busca el recorte, espera el momento oportuno. Luego saca este disparo a la escuadra. Y ahí veíamos a Thiebi, uno de los canteranos hablando con Pochettino. 18 años, francés, y va a ser el decimosexto canterano que va a hacer debutar, Mauricio Pochettino. Tiene una historia curiosa, Gika. Y muy buen detalle, bonito detalle del míster para la ovación. Entra Eileven Thiebi, francés, y lo recuperó el español en un draft que hizo. Y esta cantera... Y ahora debutando en primera división, impresionante. Que ha dado este año muchísimos frutos al español. Chapó, chapó por español y por Pochettino. Justo en el momento en el que pita el colegiado, el español se va a quedar quinto en puesto de Juan Faber. Gran segundo tiempo, Giuliani. Gracias, Gika. Español 2, Deportivo de la Coruña 0.